Entre nosotros, una palabra, viejos amigos y nada más Ni para bien, ni para más Viejos amigos, no te preocupes, cada quien sigue con su camino Viejos amigos, poco y nada, entre nosotros, una palabra Viejos amigos, no te preocupes, cada quien sigue con su camino Viejos amigos, poco y nada, entre nosotros, una palabra ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!